Luego de 45 años, un padre y su hija se encontraron por primera vez. Esta emotiva historia se logró gracias al trabajo realizado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Tina Set. Este es el abrazo que por 45 años, Silvia guardó celosamente para su padre. Sí, me siento contenta de haberle conocido, porque también me ha hecho mucha falta. Por mucho tiempo, Silvia buscó a su progenitor de quien solo sabía su nombre. Y aunque vivían en la misma ciudad, nunca tuvo resultados positivos. Fue entonces que puso la denuncia por desaparición en la Fiscalía, quienes a través de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Tina Set, lo hallaron. Donde se realizan los protocolos de búsqueda de personas aparecidas, la explotación de redes sociales, redes donde se puede ubicar a su padre. Es así que se logra ubicar al señor Germán, en donde se comunica que tiene una hija que la está buscando. Germán, aún sorprendido, desconcertado, pero feliz, jamás imaginó que fuesen agentes policiales quienes llegaran un día a su domicilio a decirle que tiene una hija. Por situaciones ajenas a la voluntad del señor Germán, tuvo que abandonar el entorno familiar de su hogar y, desconociendo que tenía una hija, formó otro hogar. Ahora Silvia espera conocer al resto de su familia, pues tiene más hermanos. Agradezco mucho a la Policía Nacional de Dinased que me haya ayudado en este caso. En Guido informó Adriana Rojas.